¿Tú ves una vaca en la noche? ¿Qué le estás dando, perdón? Mira, ellos son 100% vegetarianos, aquí se les da este... ¿Camote o qué es? Se les da por ejemplo lo que es betabel, zanahoria, lechuga, alfalfa. Es un problema que tenemos para entrenar a los animales que nos permite también revisarlos clínicamente.